Buenos días amigos y amigas, hoy les quiero mostrar una hermosa petunia, miren la tengo en una cesta y estas plantitas tienen un tono al empezar a florecer de un color más bajito, ya luego va cambiando el color y después va siendo más fuerte, esta es en rojo o terciopelada pero todavía no agarra bien el color, miren como está, aquí tiene una semillita y ya que seque voy a hacer más plantación, cada flor es una semilla, donde tiran la flor no hay que arrancarle este pedacito donde estaba la flor porque ahí se hace una semilla para luego tener más plantas, luego como hay que cuidarlas no hay que darles riego diario porque se pudren, hay que darles riego cada tercer día si tiene poca tierra, si tiene mucha tierra cada dos, tres días, estas plantas son algo delicadas no les gusta mucho el sol ni el agua, tiene que estar entre sol y sombra y riego moderado espero que no esté encharcada la tierra o la macetita porque se pudren bueno, así es como se cuidan estas plantitas las petunias, otros les dicen betulias pero ya las conozco como petunias espero les guste esta hermosa cestita con mis flores bueno, hasta luego amigos muchísimas gracias y muy bien